Míralo más, esto es todo, y báilele, báilele, porque se ve que yo también puedo bailar, míralo más, y báilele, 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 what's up, báilele, báilele. Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra apasiona. Hola, ¿cómo están mi gente? Realmente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo Geeklog de otro evento, de una graduación, de una high school y cumpleaños. Fue un evento algo pequeño, pero con mucho ambiente, como lo que les gusta Diego Romo. Puro ambiente, bailar, todo ritmo, son los menos buenos. Espero lo disfruten, no se les olvide de darme like, seguirme en mi canal, y no se les olvide de tocar esa campanita para más videos. Espero lo disfruten. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y báilele, báilele aquí contigo y que siga que sigan las canciones ahí mira nada más a Nelson báile, báilele, mira nada más es todo, es todo DJ Garrobo, que viva papá DJ Garrobo es todo, es todo es todo, es todo, gracias doña Ana gracias mira nada más y sigue bailando, keep on dancing congratulations congratulations on your happy birthday and also your graduation thank you ese Johnny mira nada más ese Johnny, baile y baile mira nada más pero ve para que saques a la portada también aquí en el video mira y que pasó con Michael Jordan ya se fue Michael Jordan ya se cansó Michael Jordan toma, 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 tómalo ahí y, y así, así, así a ver, se llenan las minuras a ver, salga también ahí es todo es todo, es todo mira nada más ahí el Johnny y el Nelson y que, arriba DJ Garrobo, papá es todo, es todo ahora sí ya tengo que ver qué está pasando acá ahorita con el DJ Garrobo bueno más toma 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 mira nada más bailando, bailando ese es Fabricio mira nada más ese es Nelton esa ahora Katy a ver Katy ahora le toca a Katy a quién le toca a quién le toca se me hace que le toca se perdió a Berenice ¿qué pasó con Berenice? ¿qué? ¿qué? ella tiene que acabar ¿hasta Berenice? se perdió ah, entonces sigue bailando hasta que no venga se va a acabar este baile hasta que no venga ella se va a acabar así que sigue bailando sigue bailando dale, doy para José Amaya que acaba de llegar hace ratito arriba esa aguita esa aguita ahí está ok she's back she's hey, yeah she's the one that I've got to face this to end because she's the one Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.